...en lograr mejorar los procesos de atención ciudadana a través de procesos de simplificación de trámites y de mejora en la calidad regulatoria, es decir, en la calidad de las disposiciones que emite la agencia, con el propósito de hacer más eficiente para los operadores y para los ciudadanos el desenvolvimiento de la agencia y de la entrega de resultados de parte de la agencia de control. En este punto, doctor, es importante destacar también que, bueno, se han simplificado los trámites, pero ¿cómo ha funcionado? ¿Cuál ha sido la acogida de la ciudadanía? Porque ustedes tienen también una plataforma de reclamos de nuestra comunidad. ¿Se han dado soluciones también a los reclamos que ha presentado la ciudadanía en general? Sí, efectivamente en el mes de noviembre la plataforma GOBC entró en operación, plataforma a la cual la Arcotel, en el sistema anterior que tenía para reclamos, se sumó a la ventanilla única de GOBC, con el propósito de poder, de manera más eficiente, monitorear los reclamos que presentan los clientes y darles seguimiento y acompañamiento. Normalmente, ¿cómo funcionaba? Antes teníamos también una plataforma que era la que operaba en la Arcotel. Lo que logramos es que esta nueva plataforma nos permita hacer analítica de datos y tener mejor información y de mejor calidad. Con lo cual vamos a poder acompañar al usuario cuando hace los reclamos a sus operadores y cuando estos no son satisfechos por el operador en los tiempos y plazos previstos en la normativa. Nosotros nos convertimos en una segunda instancia del proceso de reclamo con el objeto de poder velar que el operador haya atendido correctamente la reclamación o las inquietudes que los clientes de ellos hayan puesto directamente en sus centros de atención al cliente. Ahora, mire, doctor, ha habido, pues siempre ustedes están velando también por el bienestar de nuestra ciudadanía, por todos nosotros. ¿Cuáles han sido los avances en este proceso, sobre todo de negociación, de renovación, de estos contratos de concesión que existe para la prestación de servicios de móvil avanzado, del servicio telefónico de larga distancia internacional, con algunas operadoras que tenemos acá en el país? ¿Cómo se ha avanzado en estos procesos, doctor? Se han ido atendiendo los procesos tanto de renovación de títulos de habitantes vinculados a los servicios de internet, así como también a los servicios de telefonía fija. En agosto del año anterior se dio inicio, creo que yo, al proceso más importante que tiene la agencia, que es el proceso de renovación de las operaciones del servicio móvil avanzado. En el caso particular del servicio móvil avanzado, contamos ya con una colaboración por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Se firmó el documento correspondiente hace pocas semanas, en la cual la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, va a ser nuestro, nos va a entregar una consultoría en la cual nos va a dar los parámetros de valoración del espectro radioeléctrico. Ese espectro radioeléctrico que va a ser objeto del proceso de renovación de los títulos de habitantes con las dos operadoras, con ECEL y OTCEL. Asimismo, hemos estado trabajando con el personal de la CAF, con el propósito de llegar a un acuerdo para que ellos también sean parte del proceso, y nos entreguen como un insumo adicional que es la valoración de los derechos de concesión, que vinculado a la valoración que nos va a entregar la UIT, se convierte en el insumo más importante del proceso previo a las mesas de trabajo que debemos llevar a cabo con los operadores. Pero allí, ¿cuáles serían los beneficios para la comunidad, para los usuarios? Lo que se está buscando es renovar los contratos en los mejores términos y condiciones para el Estado, potencializar lo que son las inversiones que realizarán los operadores en los próximos años. No olvidemos que este es un contrato que regirá en los próximos 20 años en el Ecuador, y hay que buscar que el documento que se vaya a suscribir entre el Estado ecuatoriano y las operadoras, fomenten la adopción de nuevas tecnologías, aumenten cobertura, mejoren calidad y satisfagan los intereses de la sociedad ecuatoriana, sobre todo enfocados a lograr que esas actividades de telecomunicaciones se conviertan en motores de desarrollo para todos los vinculados del sector y a la sociedad en su conjunto. El sector fundamental, doctor, es la conectividad, pues, que permitirá esto, pues, usted lo decía, expandir esa cobertura, la innovación, el desarrollo tecnológico, pero también lo que busca el gobierno generar empleo, doctor. Efectivamente, no hay que olvidar que el sector de telecomunicaciones es un sector que impulsa el desarrollo. Es, digamos, el caballo que jala la carreta. Telecomunicaciones está combatido día a día en un pilar fundamental de todas las actividades económicas. Y por eso es fundamental que estos contratos estén orientados a mejorar completamente el desarrollo del país a través de la tecnología y el uso eficiente de los recursos en el sector. Se han cumplido las metas, en todo caso, que se ha trazado para este año la Arcotel, porque allí viene también algo importante que ha sido la reforma, el reglamento para otorgar títulos habilitantes, el reglamento de tarifas dentro de ello, doctor. Sí, a ver, se hicieron varias reformas a ciertos cuerpos normativos. Estamos enfocados en hacer las mejoras regulatorias puntuales que requiere el sector. En el caso del reglamento para otorgamiento de títulos habilitantes, se reforma ese cuerpo normativo con el propósito de buscar darle mayor dinamismo a los procesos de democratización de frecuencias a través de la adjudicación de frecuencias de los servicios de radiodifusión. Esa norma era necesario reformar en función de varias observaciones que se habían presentado en el concurso anterior. Y ya teniendo la norma ya emitida y habiendo sido reformada, esto nos va a permitir continuar con los procesos de democratización a través de un nuevo concurso que se espera realizar en los próximos meses para la adjudicación de radios FM en el sector comunitario, incluido las radios de baja potencia. En qué situación que es o ha sido un clamor popular de los últimos años y buscamos con esto que las poblaciones que menos capacidad tienen para llegar a la conectividad puedan tener una alternativa adicional para lograr ser debidamente informados de lo que se encuentra, que es lo que pasa en el país. Justamente, esto ha sido un clamor de la ciudadanía, un pedido. Doctor, pues esto, esta habilitación se ha aperturado ya. ¿Cuál es, sobre todo, a cuántas comunidades se habilitarán? ¿Cómo será la entrega oportuna? ¿Cómo se lo va a realizar, doctor? El proceso, servicio por lo que está ya establecido en la ley y en la regulación, es un concurso público en el cual el Arco Hotel hará el anuncio correspondiente en los próximos meses, recibiremos, como manda la norma, las solicitudes de los operadores y pasaremos a evaluar a través de un puntaje todas aquellas condiciones técnicas, económicas ilegales que se deben cumplir y se irá adjudicando en función de los concesionarios o peticionarios que hayan obtenido los mayores puntuales. ¿Se han simplificado también los trámites para ello, doctor? Se está efectivamente trabajando en una reforma, justamente en estos días, se está llegando a las últimas quinceladas de la reforma a los reglamentos para Radio FM. Estamos buscando que sea más simple el proceso, pero que sea, sobre todo, más seguro en función de la seguridad jurídica que debe dar la asociera a todos los concesionarios que intervienen. Dentro de todo esto, miren qué importante es también el control. Ustedes tienen un plan anual de control que se viene ejecutando. Para verificar el servicio que viene brindando, por ejemplo, la radiodifusión en el Ecuador, ¿qué es lo que pasa con cada una de ellas? Efectivamente, el ARCOTEL tiene como parte de los dejes de acción de control, un plan relacionado a la agenda regulatoria, y esos dos planes son los dejes principales sobre los cuales se ha sido la actividad del ARCOTEL. Entre los reportes que tenemos del plan de control se está ejecutando de manera constante por parte de las coordinaciones zonales de la ARCOTEL y desde la coordinación técnica. Estamos trabajando también para mejorar en poco tiempo la forma en la que se realiza el control, la forma en la que se hacen las métricas. Ya que hemos visto la necesidad de actualizar, es decir, vamos a trabajar en una reforma a los parámetros de calidad de los servicios de telecomunicación de los próximos meses. Tenemos que buscar que esos parámetros de calidad permitan llegar al grado de realización de los usuarios de manera más posible para ellos, sin perjuicio de dejar la parte técnica, que es muy importante, pero la verdad es que ese parámetro se traduzca también y hay un beneficio que el usuario al final del día pueda materializar en su bienestar. Pues ello será muy importante porque todo va direccionado al bienestar de nuestra ciudadanía, de toda nuestra comunidad ecuatoriana, doctor. Sí, efectivamente, lo deje de acción de la ARCOTEL es satisfacer las necesidades del ciudadano, garantizar la conectividad, garantizar las telecomunicaciones y fomentar que la industria de telecomunicaciones con los distintos actores que están ahí puedan seguir desarrollándose de la mano de inversiones adecuadas para el Estado, en crecimiento constante del mercado y de la satisfacción de necesidades de conectividad en las poblaciones. Ajá. Doctor, pues aquí se ha fomentado también el desarrollo, el control técnico, eficiente, sobre todo en el espectro radioeléctrico, los servicios de telecomunicaciones. ¿Qué novedades han existido en todo esto? Se han hecho varias reformas. Normalmente ARCOTEL hace un trabajo constante en el tema del espectro para buscar mayores eficiencias. Estamos trabajando ya en análisis relacionados a la introducción de nuevas tecnologías. Recibimos de parte del directorio del ARCOTEL una respuesta favorable a una propuesta que hizo la agencia con el propósito de crear un nuevo título habilitante para la introducción de nuevas tecnologías como CIFOX o Nora One, que busca eso, abrir la puerta para la creación de nuevas redes que satisfagan los temas de inteligencia artificial, que permitan un desarrollo de inteligencia artificial a través de la conectividad. Si bien es cierto, la conectividad es una de las capas de inteligencia artificial, es parte, utiliza estas capas de transporte, la tarea del ARCOTEL es volver que eso se pueda producir. Es decir, hacer que el hábitat de telecomunicaciones permita la adopción de estas nuevas tecnologías para lo cual ARCOTEL está ya trabajando en la regulación correspondiente. Eso, si vamos nosotros y todo, estábamos direccionando a este beneficio que tiene la ciudadanía, pero también no hay que olvidar, doctor, que se ha venido, sobre todo, beneficiando a las personas adultas mayores, se ha venido desarrollando actividades para proporcionar los derechos a los usuarios. Efectivamente, Marta, que se hizo una reforma al reglamento de adulto mayor con el propósito de potencializar los beneficios que tenían los adultos mayores y que al inicio de esta administración habíamos visto que no habían sido disfrutados de manera adecuada. Se logró hacer una reforma, con lo cual hemos logrado a esta semana ya tener 100.000 adultos mayores que reciben el beneficio por parte de los operadores. Es algo interesante porque ARCOTEL lo que hace en ese tema es hacer el control para que los usuarios o adultos mayores tengan aquí este beneficio y puedan satisfacer las necesidades. ¿Dentro de ello no ha habido inconvenientes? ¿Se están haciendo los controles respectivos para que se cumpla con la ley? ¿Se están haciendo los controles de manera constante que está trabajando con los operadores para que garanticen la entrega de este beneficio? Los operadores, de los controles que hemos realizado de manera constante no tenemos ningún tipo de alerta que nos llame la atención. Lógicamente existen algunas ocasiones, algunos casos particulares que tienen que ser intervenidos. De pronto hablamos que eso es la minoría. En la gran mayoría los derechos mayores son debidamente atendidos por los operadores son entregados de beneficios y están utilizando el beneficio otorgado por el Estado. Sí, eso es lo bueno, porque ahí viene esa plataforma de reclamos ciudadanos que si no son bien atendidos o no se cumple con la ley pueden hacer el reclamo correspondiente. ¿Cómo ingresar a esta plataforma, doctor? Tienen que ingresar a la página web y se van a encontrar el formulario de reclamo de ARCOTEL. Se ha estado trabajando con el Ministerio de Telecomunicaciones para hacer que ese formulario que se incorporó a la plataforma sea lo más amistoso posible con el propósito de que podamos hacer el monitoreo. Visiten la plataforma web y se van a encontrar el formulario ahí y con esto vamos a nosotros poder tener información en tiempo real de lo que está sucediendo y poder tomar acciones concretas en temas de control y de soporte hacia el usuario. Hay que señalar que todo esto viene de la mano del trabajo de la parte de ARCOTEL conjuntamente con una coordinación adecuada por parte de los operadores. Los operadores son parte fundamental de este hábitat de servicio ya que nosotros tenemos que trabajar con ellos de que ellos potencializan el servicio y son los protocolos. Nuestra función es hacer que tantos usuarios de telecomunicaciones reciban el servicio adecuado en las condiciones que se establecen y los operadores tengan las condiciones de seguridad pública necesarias para desarrollar su actividad. Antes, doctor, ¿también qué se ha hecho al respecto? ¿Se han identificado terminales irregulares entre nuestros vecinos países, Perú, Colombia? ¿Qué gestión se están ejecutando para esto? Yo creo que el ARCOTEL tiene dos puntos fundamentales en los temas de seguridad. Uno es lo relacionado a los temas de seguridad psionética. Tenemos el CUSER, que es el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos, que ha servido en el último periodo brindando capacitaciones de asistencia técnica a todas las entidades del Estado que han requerido la asistencia, así como entidades privadas, para lograr potencializar y adoptar las recomendaciones de ciberseguridad en ese caso. En el tema de las demandas o los números telefónicos de los terminales que entran precisamente adecuados, desde hace algunos años, el Ecuador tiene ya las grifas positivas y negativas, con el objeto de poder registrar aquellos teléfonos que son declarados, como robados o perdidos, con el propósito de sacar del mercado estos teléfonos y evitar que estos se conviertan o potencializan los mercados negros de terminales. El ARCOTEL ha tratado de potencializar esto, y hemos trabajado de la mano también con la Policía Nacional, con el objeto de buscar mejores prácticas que podamos ir adoptando en el tiempo. Es extremadamente importante que la ciudadanía apura y reporte los teléfonos cuando han sido robados, perdidos o educados, para que los operadores registren esto en sus bases y podamos bloquear esto, evitando que los terminales sean parte de los procesos ilícitos que normalmente están ocurriendo en las actividades delincuenciales. Doctor, ¿y esto es lo más alto que tenemos en el país, lamentablemente? Efectivamente, esta es una de las aristas que la ARCOTEL colabora para mejorar la seguridad. Sí, pero ahí tiene que ver mucho nuestra ciudadanía, falta un poco de conciencia también en los ciudadanos, porque la mayor parte de inseguridad es por este cometimiento de asaltos y el robo de celulares, doctor. Sí, efectivamente hay que buscar que la ciudadanía nos acompañe en este proceso al reportar los incidentes de nuevo y cuando los teléfonos se los pierden. Es muy, muy importante para que engrosen estas listas negativas y con esto lograr sacar estos terminales del mercado. También se está trabajando con la aduana, del cual para fortalecer también el proceso relacionado al intercambio de información de los terminales que ingresan al país. ¿Un año positivo lo calificaríamos para el ARCOTEL, doctor? Es un año positivo para el ARCOTEL, un año que ha requerido muchísimo esfuerzo de parte de la institución y de su personal. Agradezco sobremanera al personal que se encuentra en la agencia. Han potencializado sus capacidades con el propósito de lograr dar salización a las necesidades que actualmente tiene la colectividad en relación al servicio de telecomunicaciones. Cabe destacar que hay mucho por hacer, hay muchas cosas por mejorar, regulaciones que tienen que ser depuradas y procesos de propósito que tienen que ser mejorados. Todo esto con el propósito de generar una mejor condición para el usuario final y para el desenvolvimiento de la industria de telecomunicaciones en el país. ¿Y en eso se continuará trabajando en estos próximos meses? Por supuesto, la agencia tiene ya un plan de ruta aprobado ya en diciembre del año anterior y estamos en plena ejecución de esta tarea. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones, doctor! Y estaremos pendientes de este gran trabajo que cumple el Largo Hotel en beneficio de nuestra comunidad. Pues lo molestaremos permanentemente para ir informando todas estas actividades que se vienen desarrollando. Muchísimas gracias. ¿Qué decirle a nuestra ciudadanía, doctor, en esta mañana? Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. La ACOTEL se encuentra a disposición de toda la ciudadanía con el objeto de acompañar en todos los procesos relacionados a la prestación de servicio. Recordemos que la ACOTEL como misión principal está la de proteger a los ciudadanos en todo lo relacionado a servicios de telecomunicación. No duden en acudir a la agencia para que la agencia les pueda brindar el soporte y el acompañamiento necesario. Muchísimas gracias nuevamente a usted. Muy amable por habernos atendido en esta mañana. Al doctor Andrés Jacome, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y el control de las telecomunicaciones que estuvo con nosotros en el Día con Vigil.